El día de hoy se llevó a cabo el foro denominado la Sociedad del Poder en el Centro Cultural Gallego. Presidido por la Secretaria del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padilla. En este foro estuvo el sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes, el cual declaró que la Iglesia Católica conoce de la existencia de fuerzas clandestinas en tres principales estados, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Yo le voy a decir algo, respecto a la evaluación que lo haría, es que sigue la impunidad. ¿Dónde están los funcionarios públicos en la cárcel? ¿Dónde están todos los responsables que ocasionaron esto? ¿Por omisión o por omisión? ¿Dónde están los que pudieron haber previsto esto? Porque se pudo haber previsto esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están ese funcionamiento adecuado, ese tratamiento adecuado forense a los cuerpos que de por sí ya fueron duramente tratados en vida? Y que finalmente no se dio tampoco un desaseo en este tratamiento forense. Hay mujeres, por ejemplo, yo puedo decir, me gusta hablar claramente, no tengo miedo de las mujeres. Esta es Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota es una mujer que para mí tiene valores, una mujer que pertenezca a gente, pero hay que reconocer que tiene valores. Entonces, pertenece a un grupo muy conservador, pero yo creo que es romana y tiene muchos valores, ¿no? Por otra parte, el partido está liquidado. Hay gente muy buena financiera en el PAN, hay gente que todavía queda muy buena en el PAN. Pero el problema del PAN es que ha sido un partido de élite, de la high society, no ha mirado hacia abajo, no ha mirado hacia el sur, ha mirado hacia el norte. Yo creo que su sueño sería que México se anexara a Estados Unidos. Por eso quizá tanta fidelidad en unirse a él. Desgraciadamente, si ya tuviera otro partido, tuviera otro apoyo, tal vez tendría posibilidades. El Estado mexicano le puede decir, no, pues es que yo no fui, ¿verdad? Fue la delincuencia organizada, como si le dijeras, se pudiera ocultar una raya y diferenciar lo que es la delincuencia organizada por muchos agentes federales. En este foro también se trataron temas referentes a la corrupción, la inseguridad y la discriminación a los migrantes. Reportó para México Mediacervi y Roberto Saldívar. ¡Gracias!